¿Qué es la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador? ¿Qué es la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador? ¿Qué es la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador? ¿Qué es la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador? Es momento de hacer cambios estructurales y ya no de baches, pero Quito no está para improvisar esto. ¿Quieres que saque esto también en el carpool? Pero por supuesto, si quieres, no hay ningún problema. Me tienes engañada, yo no sé si sigues grabando o si sigues grabando, no tengo la menor idea. Bueno, siempre falta el tiempo para conversar.